...que faltan y que tenemos por delante. Pero quiero enviarle tres mensajes muy importantes. Primero, a la comunidad internacional le pedimos que nos acompañen de cerca en este proceso porque será definitorio para reducir la migración y hacer de Venezuela un socio confiable. A quienes aún creen en el gobierno, yo garantizo una alternancia en paz en el que todas las fuerzas políticas podrán ejercer sus derechos en el marco de la Constitución. A la Fuerza Armada Nacional, ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos. Seré garante de su institucionalidad, tal como reza el artículo 328 de la Constitución. Finalmente, quiero proponerles algo. Imaginemos por un momento el país que viene. Un país en el que el presidente no insulta, ni vea a sus adversarios. Un país en el que al llegar a casa del trabajo, sepas que tu dinero vale. Que al encender el interruptor, habrá luz. Y que al abrir la llave, habrá agua. Un país en el que la salud no esté enferma y la educación eduque. Un país sin presos políticos. ¡Libertad! 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 Nuestros puertos y fronteras se llenarán de nuestros hijos volviendo a casa.